Con 29 años de edad, Katia Yanina Cortés Pérez es la primera mujer piloto que pertenece a la Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos del Estado de México. A bordo de un helicóptero realiza labores de apoyo para combatir incendios, trasladar a personas lesionadas o asistir en situaciones de emergencia. A mí como mi primer oficial lo que me toca hacer es hacerle el prevuelo a la máquina, realizar, hacer el check tanto del logbook, o sea, las cuestiones internas que son las bitácoras, documentación como la parte externa, cómo se encuentra el helicóptero, el equipamiento que trae, si es específico, en este caso con grúa o no. Y de ahí, en la parte específica, en el vuelo, es apoyar al primer oficial en la navegación, también conocer y saber y tener las habilidades del pilotaje en el helicóptero. Y en caso de una emergencia, leerle las listas al comandante. La primera oficial, Cortés Pérez, aseguró que siempre tuvo en mente llegar a ser piloto de rescate, pues la apasiona y le parecen extraordinarias el tipo de operaciones en las que colabora actualmente. Amo mi trabajo. Siempre me encantó, es lo que quise hacer en el momento en el que pensé en una carrera para toda la vida. Piloto de helicópteros fue mi mejor opción y la que más me llena con todo mi corazón y mi alma, me fascina. Durante su formación profesional, era la única mujer inscrita en la carrera y aunque asegura que todo el tiempo tuvo las mismas oportunidades y trato, señaló que fuera de las aulas, las condiciones son diferentes. Definitivamente te encuentras con ciertos obstáculos. No todo es tan, todavía no está tan aperturado, todavía cuesta trabajo, todavía habrá pasajeros que digan, ay, ¿por qué viene una piloto mujer? Como hay ahora pasajeros que también me dicen, eres mujer, qué padre, bien, bien por ti, o sea, cuando me ven es así como muy bien, felicidades. Entre mujeres hay mucho apoyo, eso ayuda muchísimo, muchísimo, porque a veces somos nosotras mismas quienes nos ponemos los obstáculos, los límites. Al pilotear una aeronave que realiza las funciones de ambulancia, Katia está consciente de la responsabilidad que tiene para realizar las maniobras de forma precisa y tomando en cuenta que el tiempo es determinante para la salud del paciente. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex.